Entre silencio Entre silencio y destrucción Se es parte el caos Por cada paso hacia atrás Aguardo y cojo fuerzas Atónito y exhausto Llorando al ver morir El mundo en el que estoy Respiro una segunda vez Sin prisa pero sin causa Ya llega el fin del mundo Quiero verlo contigo Una vez más estoy aquí para luchar La vuelta atrás está al llegar Y sé muy bien que nada de esto va a cambiar La vuelta atrás nos condenó Y estoy gritando al cielo mi labor Por cada día que cae Necesito virtud La llama fue extinguida Pero no así el amor La fuerza y el valor La fuerza y el valor Me hace seguir en pie Una vez más estoy aquí para luchar La vuelta atrás está al llegar Y sé muy bien que nada de esto va a cambiar La vuelta atrás está al llegar La vuelta atrás nos condenó a los dos La vuelta atrás está al llegar Y sé muy bien que nada de esto va a cambiar La vuelta atrás está al llegar La vuelta atrás está al llegar La cuenta atrás está en llegar La cuenta atrás nos condenó La cuenta atrás está en llegar La cuenta atrás nos condenó Una vez más estoy aquí para luchar La cuenta atrás está en llegar Y sé muy bien que nada de esto va a cambiar La cuenta atrás nos condenó Y sé muy bien que nada de esto va a cambiar La cuenta atrás nos condenó La cuenta atrás nos condenó A los dos A los dos A los dos A los dos Y a los dos La cuenta atrás nos condenó La cuenta atrás nos condenó